Estamos fuera de las instalaciones del Hospital de Portobarros. Soy la doctora Griselda López y la opinión pública hago saber que el día 30 de mayo se me entregó un documento el cual incluye un acta de destitución. Ellos refieren como falta grave este acta de destitución porque el día 29 se hizo un TikTok en sala de operaciones. En el cual pues para ellos fue una ofensa decirle mentiroso a dos funcionarios públicos como el presidente de la república y el ministro de salud. Entre el acta se incluye, haciendo énfasis a esto, inmoralidad, injuria, negligencia y riesgo de la vida de un paciente, lo cual es falso. Eso sí es 100% falso. De esta manera, en los numerales siguientes, el licenciado, el abogado, que es el jurídico del hospital, dijo aún en vivo a una fiscalización en este hospital que es procedimiento y es formato propio del Ministerio de Salud darme un acta primero y obviamente al final formularme una audiencia o una corrida de audiencia. La corrida de audiencia ya se evacuó, ¿verdad? Venimos también con un abogado a querer conciliar y ellos dijeron que es una falta grave y que la destitución va porque va. Y que es una orden ministerial sostenidamente. Nosotros nos preguntamos, ¿eso será una verdadera violación a los derechos primordiales de poder expresarse en Guatemala? ¿Será que eso también puede ser una intimidación para el trabajador que tiene la frustración y los deseos de expresar la depreciación del sistema de salud en este gobierno y la precariedad? Entonces, ¿qué puede ser falta grave para nosotros? Júzguelo usted. Si en este hospital tenemos un presupuesto que también el San Juan de Dios, más este hospital, tiene ahorita invertido desde enero en el hospital de Santa Bárbara Morales, pero los pacientes, las pacientes siguen viniendo continuamente a operaciones acá, sin tener ambulancia, hasta siquiera allá vienen en vehículos propios. Y aquí las estamos operando continuamente. ¿Qué hace nuestro presupuesto allá? Mira, no tenemos una planta de energía que nos dé la capacidad para este hospital, sobre todo para los servicios de intensivo y de sala de operaciones, que automáticamente encienda en el momento que se va la luz continuamente. Entonces, en sala de operaciones nos quedamos sin luz. Y eso, ¿es una falta grave? ¿Un riesgo para la vida de la gente o no? No tenemos ambulancias, tan siquiera una. Los pacientes, si hay varios graves, pues no van a poder ser trasladados. Va a ser de uno en uno, y ahí incurrimos en riesgo para la vida del paciente. Y también, sus análisis no los pueden salir a hacer, a veces en sus vehículos propios tienen que salir. También no tenemos ultrasonidos en la consulta externa, para la evaluación básica de la paciente, que viene de áreas extensas, de lejos, para poder chequearse en la consulta externa, ni siquiera aires acondicionados, porque los equipos aparte son de mala calidad, y de esa forma se han arruinado sin aires acondicionados adecuados. Aparte de eso, ustedes saben que se arruinó aquí, en el área de hemodiálisis, todo un material que era hace dos años para poder hacer la unidad de hemodiálisis. Eso ya no es falta grave, es también inconsciencia e irresponsabilidad del sistema. Entonces yo me pregunto, ¿falta grave es la mía? Porque yo tengo que seguir denunciando la precariedad de salud en este gobierno, porque si no, sería cómplice de ellos. Juzgue usted, ¿quién comete la falta grave en este gobierno?